Este es un 2013 Toyota Prius. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.